Si los ángeles te caen Si los ángeles Diga, 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 diga Ay, yo también Vamos mis hermanos Adórale pues, adórale Que se oye, que se oye, que se oye Da la libertad al Espíritu Santo Al poderoso león Perdido Ángeles te caen Quien lo hiciera Te doy Tan poderoso león Ser vivo Tan poderoso león Ser vivo Ahorita Ahorita En esta calle Cielo, tierra, la loca Tan poderoso león Ser vivo Si los ángeles te caen Yo también te adoraré Yo también te adoraré Si los ángeles te caen Si los ángeles te caen Si los ángeles te caen Adelante hermanos Adelante hermanos El Espíritu Santo está aquí Adórale pues, adórale con toda tu alma Adórale mis hermanos Puse las manos No tenga vergüenza Porque el Evangelio Porque el Evangelio Es el poder de Dios Una vez más A un poderoso Dios Ángeles te caen Cielo, tierra, la loca Cielo, tierra, la loca Cielo, tierra, la loca A un poderoso león Ser vivo A un poderoso león Ser vivo Ángeles te caen Ángeles te caen Cielo, tierra, la loca 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 Diga conmigo, yo también te adoraré Si el grupo te incluyó Los tiemblos también te adoran Bendiciones, siervos, bendiciones, siervos Envíamos saludos a los que están en los Estados Unidos Bendiciones, hermana Gloria Bendiciones, siervos